¿Qué tal? Buenas noches, este es un espacio para ti por Radio Chapultepec, estamos aquí con ustedes, Javier González, Javier, buenas tardes, ¿Cómo estás? Hola, Hugo, ¿Qué tal? Cristín, bien en camino, hoy es un día frío, parece que el día más frío en lo que va del año, que lleva poco el año. Sí. Pero tiende a ser el día más frío de la temporada invernal, solamente llegamos a quince grados, y con nubes, sin sol, un día triste, depresivo, y por eso le dicen el Blue Monday, ¿No es así, Caro? Así es, hola, ¿Cómo están, Hugo, Javier? El tercer día de enero, el tercer lunes de enero, y estamos, ¿Cómo será? La jornada de enero que más alejados estamos de la Navidad. Además, es lunes, inicio de semana, hace frío, horrible. Bueno, pero ya te empiezan a llegar las tarjetas y eso, pero yo no me deprimo, mira, hoy tenemos un gran programa, tenemos a Salomón Chetorinsky, que es profesor, investigador del CIDE, además, este, fue secretario de salud, y vamos a hablar de los temas de salud, que ya la gente se le olvidó, porque hay otros temas, este, no, no demasiado importantes, pero ahí están también, tenemos a, al ingeniero Héctor Alcázar, de Alcázar y Compañía, nos va a dar un panorama en dos mil veinte para empresas, particularmente para franquicias. Hay varios eventos. Y tenemos a Yoshio Tomita, el doctor, médico cirujano, bariatra, que nos va a platicar de los beneficios del botox para el acné, y ojalá para las arrugas, y para... Y acné en particular a las mujeres, sí, ya está. Ah, mira, bueno. Y hoy es un día muy feliz, feliz para mí, feliz, porque ya parté mi boletito para la rifa. Carolina, ¿cómo andamos en otras cosas? Yo estoy esperando si sí se va a hacer o no, y también lo quiero, quiero conseguir mi avión presidencial para la casa. Oye, me llevas a algún lado, nos llevas a todos de vacaciones. Sí, vamos a dar la vuelta, ¿no? A dar la vuelta aquí en la ciudad. Las noticias. Pues empezamos con una noticia de última hora, o la noticia que más ha generado preocupación en la jornada. Alrededor de dos mil migrantes centroamericanos arribaron esta mañana al puente internacional Rodolfo Robles, ubicado sobre el río Suchiati, para pedir al gobierno de México que les permite ingresar al país con el objetivo de llegar a la frontera norte. Bueno, a ver, ya hay más avances en eso, lo que sucedió es esto. Llega una nueva caravana de migrantes. A lo mejor no se han dado cuenta que este país cambió, que antes éramos un país serio, que respetaba los derechos humanos de las personas, éramos humanistas, éramos un país que protegíamos a los migrantes, y es más, éramos un país de migrantes hacia Estados Unidos, y de repente nuestro presidente, Donald Trump, pues dio la orden de empezar a maderarse a los migrantes, a no dejarlos pasar a como sea, a meterlos en unos lugares que tienen nombres bonitos, pero que realmente son campos de concentración, el muy famoso campo de concentración siglo XXI, que no es más que un corralero donde puede tener uno a lo mejor caballos, puercos, y eso, pero ahí están metiendo a seres humanos que son los migrantes, y hoy se hizo una caravana que venía de Honduras, intentaron pasar por el puente, y se les enfrentó la Guardia Nacional, robocops armados, y con sus escudotes, y toda la fuerza policíaca del Estado mexicano, para que no pasen estos migrantes, por supuesto que si hay narcotraficantes en otro lado, muertos, o lo que sea, no importa, pero nos dijo el señor, el jefe, Trump, nos dijo que no pasen los migrantes, y no pasan los migrantes. Pero sí pasaron. Se pasaron por un lugar después, donde no está un muy que odoloso el río, se puede caminar, pero luego, de esos aproximadamente mil doscientos que pasaron, ya se encontraron más adelante, y hubo una refriega, se agarraron a pedradas contra otros elementos de la Guardia Nacional, agarraron, se echaron a correr algunos por sembradíos, por los plátanos, por los platanares, y lo que me dicen es que agarraron los de la Guardia Nacional, pues a los que estaban en peores condiciones, ¿no? Mujeres, niños, y después de una ligera calentarita, los metieron ya, o los están enviando al hotel de cinco estrellas de superlujo, que se llama siglo XXI, donde tienes tu cama cien por ciento natural, eso quiere decir, no hay ni colchones, ni piso, es pura tierra, hay enfermedades, hay hacinamiento, es una cosa horrible, que yo les repito, yo he estado en Auschwitz, Auschwitz es mucho mejor, fuera de los campos de exterminio, de los gases, donde tenían a la gente en Auschwitz, digamos, donde dormían, donde comían las barracas, son mucho mejores que lo que nosotros estamos haciendo con los migrantes, que es algo verdaderamente vergonzante en contra de todo, toda la actitud que México siempre ha tenido en pro de los derechos humanos, es algo que nos va a cobrar en la historia, y le va a cobrar a este gobierno, y al de Donald Trump, que es el que verdaderamente dio la orden, todo lo que estamos haciendo con estos migrantes. Por segunda ocasión, el Fondo Monetario Internacional redujo sus expectativas de crecimiento para México en 2020, del 1.3%, estimado recordemos en octubre pasado, a solo 1%, y muy lejos de esta última cifra, del 1.9% pronosticado en julio del año pasado. Y acuérdense, acuérdense de dos cosas, caro, acuérdense muy bien, porque aquí lo hemos dicho desde hace tiempo, aquí tenemos estudios serios, aquí no andamos como, como, ¿quién es este que dijo que le bajó el Banco Mundial? Que dice una cosa, el FMI, que ellos tendrán sus estudios, pero la verdad es que dicen mentiras, y dicen mentiras porque les da miedo quedar abajo de lo que realmente va a suceder, entonces siempre se tiran arriba, y luego van recortando, 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 ya también creo que el Banco Mundial recortó, y ahora el FMI, y dicen que va a ser el 1%, aquí les decimos, pero si ya está todo planteado, lo que va a pasar en este año, puede haber cuestiones fuera de lo normal, como un arreglo de Trump con China, que no le conviene a México, o un endurecimiento de la guerra comercial con China, que sí le conviene a México, nos haría mejorar un poquito, pero aquí lo que hemos dicho es, y grávenlo, una recesión en el año que sigue, nosotros dijimos 2019 negativo entre 0 y menos 0.5, y ahí va a aterrizar, y una recesión en este año 2020, de entre menos 1 y menos 2%, agárrense, porque va a doler, va a doler en el empleo, se han cometido muchos errores, va a doler en la inversión, y va a doler en el bolsillo de la mayoría de los mexicanos. Y vamos ya con el avión, el 58% de los mexicanos está en desacuerdo con la propuesta del presidente López Obrador de rifar el avión presidencial por medio de la Lotería Nacional, luego de que la aeronave, como sabemos, no se pudo vender en Estados Unidos. De acuerdo con la encuesta del financiero, el periódico, el 36% de los consultados, si está de acuerdo, en cambio, con que se sortee la norma. Pues con que ese 36% compre un cachito, cada uno ya la hizo, ¿no? Mira, a ver, ahí te van cuestiones que puede, pues que puede ser, es que ya con, yo ya no me sorprendo de nada, puede ser, quitó el tema de salud para no poner, para poner una cosa que todavía no existe, a pesar de que se le están muriendo los niños con cáncer, no hay atención, puede ser lo que sea. Esto del avión, yo te voy a decir, ¿cuántos boletos crees que se venden en el mes de diciembre la Lotería Nacional? En los sorteos que tienen, tiene el sorteo de la Guadalupana, tiene el sorteo navideño y el sorteo de Año Nuevo. Y además creo que tienen los semanales. Venden 2 millones pasadito, un poquito más de 2 millones de boletos. Con una cosa así, francamente, sí se podrían vender los 6 millones de boletos que dice López Obrador. Bueno, pero realmente el tema no es ese, Javier, el tema es que está haciendo algo para distraer la atención de los temas. A todo mundo se nos olvidó que hay niños con cáncer, que están muriendo. La Guardia Nacional, la inseguridad. Lo entiendo, lo entiendo. Yo creo que es un mecanismo de comunicación de López Obrador, que no creo que sea el mejor, porque eventualmente es una tontería. Por supuesto. Y estas tonterías se van acumulando y eventualmente la gente se las cobra. Pero el día que lo sacó, que ya venía bajando su popularidad, sube un punto, muchísimo. Sí, pero las últimas 6 semanas ha tenido caídas. Sí, y lo frenó. No se trata de qué me voy a inventar mañana, ¿no? Para que bajar, déjame que mi popularidad no baje. No, no, atiende los temas. Entiendo, entiendo que el país no es un juego y que esto parece que es un juego. La salud no es un juego. Hacen un juego de azar. Oye, la salud no es un juego y vamos a tener precisamente a Salomón Chertoripsis para que nos diga, ¿no? Estoy completamente de acuerdo contigo. Y dicho eso, ¿cuántos boletitos vas a querer, estimado? No me quedo. Tú ni uno, tú cuántos caros. Igual compro uno. Un boletito, ¿verdad? Está por ver, si se hace o no se hace la rifa. Bueno, si no se hace, no vamos a comprar nada, porque no va a haber. Pero si se hace a 500 pesitos, le entramos, a ver si ganamos algo. Le entramos. Órale, yo 500 también. No les van a rezar su lana donde les digo, pero verdad. No, si ganamos la rifa, va. Si no, pues ni modo, ¿no? Seremos de los 5 millones 999 mil 999. Si te suene a gur, luego les platico lo de la rifa del burro, un chiste, para que entiendan por dónde ven ese asunto. Vamos a echarnos la rifa del avión presidencial. Sicarios del cártel de la línea, brazo armado del cártel de Juárez y el cártel de Sinaloa se enfrentaron en la comunidad de Las Pomas, en el municipio de Madera, en el estado de Chihuahua, y quemaron del resultado 22 casas y 7 vehículos. Este enfrentamiento se produce días antes de que se produzca precisamente la marcha de Javier Sicilia, perdón, y la familia LeBarón, la marcha por la paz. Y por cierto, AMLO ha dicho hoy que no nos va a recibir. No, que lo van, los va a dejar entrar a Palacio Nacional y los recibirá el Gabinete de Seguridad, pero que él no porque perdería seriedad su investidura. Con la rifa no. Pero bueno, pero bueno, mira, hay que ser bien claros con esto. Este, el tema de este cártel de la línea, que fueron los que aparentemente ejecutaron a los miembros de la familia LeBarón, pues un tema muy raro, en una zona de narcotráfico, de lo peor que hay, tanto del lado de Chihuahua, Sonora, como del lado de Estados Unidos, de Arizona. Este, francamente, tienen que empezar a actuar y tienen que empezar a controlar esto. Mira, oí por ahí que iban a legalizar la marihuana, pero oye, un año después, y no han hecho nada. Es un tema que va a venir en el Senado en los próximos días. Y luego la Guardia Nacional, que era para combatir la delincuencia, pues está madreando migrantes, golpeando migrantes. Oye, yo no me explico por qué no va a recibir, por ejemplo, a Javier Sicilia, o por qué no va a dar resultados ya de las investigaciones. Eso es lo que la gente quiere. Porque no le acomoda, mira, no le acomoda ir a una reunión donde va a salir mal parado, donde no hay ninguna buena noticia, no hay nada. Ahí sí el 100% de los mexicanos van a estar, pues, pues negativos hacia esa reunión, porque hubo muertos niños, mujeres, familias enteras asesinadas. Creo que 8 horas sin llegar a la policía. Y siga, y siga viendo, ya estamos en el umbral, poquito abajo todavía, por cierto, de los 100 muertos diarios. Empezamos el sexenio con 80, 82, 83, estamos en 96, 98 muertos diarios. Va a ser terrible y la verdad es que no se está haciendo absolutamente nada. No es que sea una mala estrategia, es que no hay estrategia. No hay estrategia, para nada. Y esto, entonces, ¿cómo se va a reunir con la gente que ha sido crítica? Pero, deja crítica. Les mataron a sus familiares. Pero, pero, Javier Sicilia. A sus hijos. Niños, chiquitos. Antes era un aliado, se pelean porque no están de acuerdo en la estrategia que estaban teniendo, entonces ahora ya no te quiero ver, ¿no? Porque Sicilia quiere resultados porque le mataron a, o sea, le han matado a sus hijos a los dos. Tienen toda la razón. Por eso. Y no tiene nada. ¿Qué les va a decir? O sea, se van a juntar y qué les va a decir. O sea, es gente pensante. Sicilia es gente pensante y le dieron en su manera. Es gente pensante también. ¿Qué les va a decir? No, pues, vamos a analizar qué pasó. Cecilia le va a decir ¿cuántos años lleva analizándolo? Usted uno y dos veces. ¿No se va a acabar con la delincuencia? ¿No? Pero eso tú sabes, aquí lo hemos dicho, que no va a pasar hasta que no ataquen de raíz el problema de las drogas. Que las drogas son, el 85 era hace un año, ahora puede ser un poco más, por ciento de los muertos violentos en este país. Y ese tema, de alguna o de otra manera, es el 85 por ciento de los muertos violentos. Hasta que no se enfrente el gobierno a ese problema, pero seriamente, y seriamente no es a balazos, hay muchas otras maneras de hacerlo, más inteligentes y sin tener que enfrentarte a balazos y crear un baño de sangre hasta de gente inocente también, no va a bajar la delincuencia en este país. Marquen mis palabras. Vamos a un corte, ¿no, Caro? Así es, nos vamos a un corte. Le recordamos que nuestra línea telefónica en cabina es 52 11 87 10. ¿Y sus redes sociales? Mi Twitter personal es arroba Javier G. Sirión, Javier es con X y Sirión con Z. Y yo aprovecho para decirles, yo contesto todo, pero con seriedad, o sea, pongan la carita de la persona. Si veo yo que es una persona de veras, que es una cara, con mucho gusto contesto y con mucho gusto doy toda la información y las pruebas de los pelos de la burra en la mano. Pero cuando empiezan a salir muñequitos de bots clarísimos, pues ahí no, por favor. Gracias. No se vayan, tenemos una entrevista muy interesante con Salomón Chertorizky, perdón. Regresamos. Hacemos una breve pausa y regresamos.